¿Qué es lo que se llama? Roto, roto, roto Roto Tirado ¿Ven aquí conmigo? ¿Ven donde vas, compa? Eso fue, no Que vienen los otros, eh Igual Vienen en este abajo Es que estamos papando, moscas A la hora eso Aquí se están dando Los veo Pues voy a ir Por acá lo escucho Ahí está Atrás de esta caja Son tres Tirado uno Go, go, go Entra, 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 entra Ahí voy Su puta madre Ahí están, güey ¿Uno? Ahí había uno ahí, güey ¿Qué pedo? Acá está el otro Ahí, ayuda A ver, bueno Ah, bueno Los veo Aquí está el gordo Aquí está el gordo, eh Sí ¿Vas a ir por él? Sí Amigo Rotísimo, rotísimo Muerto No, estoy apuntándole a los de arriba No, ya no Ya se bajó A la valla de acá Voy por el de... Acá atrás Tira uno Te has quedado uno, güey Muerto Eso, güey 24 24